Por favor, Elizabeth, es mi placer tenerte presentar hoy. Por favor, sigue. Muchas gracias, claro que sí. Pues bienvenidas a todas y les agradezco mucho que se hayan tomado este tiempo para compartir conmigo este tema que considero que es bien oportuno y es bien importante que lo consideremos. Un poquito de mí, otra vez, mi nombre es Elizabeth Valcarcel. Yo sé que hay mucha gente que tiene dificultad para decir mi apellido, pero es así simple, Val y luego Cárcel. So, Elizabeth Valcarcel, yo trabajo aquí para la organización de la coalición de Iowa en contra del abuso sexual y estoy localizada aquí en Des Moines, Iowa. Y mi trabajo es como la asistente, la proveedora de servicios y recursos a los latinos. Un poco de mi trabajo se desarrolla proveyendo asistencia técnica a todas las asesoras bilingües de aquí del estado y me encargo prácticamente de mantenerme conectada con ellas, asegurarme que cuentan con los recursos que ellos necesitan y sobre todo que tienen un espacio a donde recurrir ellas cuando están realizando su trabajo y encuentran todas estas barreras para realizarlo. Yo considero bien importante hablar de este tema porque nosotros sabemos que por cultura la comunidad no necesariamente se acerca a nosotros porque se identifican inmediatamente como sobrevivientes de abuso sexual, sino que muchos de sus necesidades inmediatas a veces son el idioma, la barrera del idioma, cómo hacer una llamada a la clínica, cómo buscar recursos para sus hijos o infinidad de muchas otras cosas, pero no necesariamente que vienen directamente a nuestras agencias a solicitar servicios como sobrevivientes de abuso sexual. Así que sí las hay, por supuesto, pero hay un gran número allá afuera que no necesariamente va a venir a solicitar nuestros servicios de esta manera. Y si en algún momento ustedes sienten que estoy hablando demasiado rápido, por favor escríbanlo en la cajita y déjenme saber para bajar un poco la velocidad con la que estoy hablando. Y también hay algunas preguntas que de acuerdo cuando vamos a ir pasando las láminas, ustedes pueden responder o hacer sus preguntas. Pero también les quiero invitar al final del seminario, yo creo que voy a tratar de dejar los últimos 15 minutos del seminario para que podamos responder preguntas generales o quieran compartir alguna otra inquietud o alguna otra sugerencia. ¿Por qué yo consideré la importancia de compartir esto con ustedes? Pues, como les decía, parte de mi trabajo es asistir a las asesoras en todo el estado. Entonces, al hablar con ellas, pues yo escucho todas esas experiencias de trabajo que ellas están teniendo, ¿verdad? Y siempre me hablan de esas necesidades grandes de alcanzar a la comunidad, de alcanzar a más sobrevivientes y que existen muchas barreras para proveer esos servicios que ellas dan. Hacen esas reuniones y la gente no participa en las reuniones, no van. La gente pasan semanas y ellos no responden a sus citas, a veces que tienen de consejería. Y muchas veces la estructura que ya está establecida de lo que es la asesoría para los sobrevivientes no llena las expectativas que tiene la gente para recibir los servicios. Y esto definitivamente nos pone una barrera grande para poder dar ese alcance y esos servicios a la gente. Entonces, pensando en todo esto, pues quisimos poner esta información junta. Ok, escuchamos un poquito de ruido atrás. No sé si van a hacer alguna pregunta o algo, ¿no? Ok, continuamos. Sí, Wendy, ¿hay alguna pregunta o algo? No? Ok. Ahora no tenemos nada. Ok. Este, una, para tener una poquita de idea nada más quienes están en la audiencia, este, y esto y ustedes lo saben todos por motivos de que después tenemos que hacer reportes. Me gustaría que ustedes escriban en la caja del chat en qué respuestas identifican con la numeración. Si ustedes son un asesor y dan servicios directos, pues por favor opriman el uno. Si son un asesor y dan servicios preventivos, el dos. Si ustedes hacen alcance comunitario como asesores, entonces el número tres. Si son miembros de una coalición o una agencia estatal, el número cuatro. Y si son proveedores de servicios comunitarios que no necesariamente están ligados con ningún, este, agencia de servicios directos, este, el número cinco. O si son unos proveedores de servicios legales, el número seis. Y si alguno de ustedes hace más de una de estas, este, actividades que por lo regular la mayoría de nuestras consejeras bilingües son multiusos en nuestras agencias, pues por favor, este, identifíquense con, con todos los números que aplique para ustedes. Y paso a mi siguiente, a lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta plática es este, esa certeza de que ustedes van a poderse sentir confiadas de cómo van a introducir esas nuevas ideas, esos nuevos proyectos que no son necesariamente tradicionales, pero que sean eficaces para que ustedes puedan alcanzar a más sobrevivientes a una manera individual y también en una manera a nivel comunitario. Y sobre todo que ustedes se sientan con confianza de poder utilizar estas, estas nuevas fuentes que ustedes, estos nuevos proyectos que ustedes tengan, ideas que ustedes tengan, se sientan con la plena confianza de hacerlo. Y que sean obviamente socialmente aceptables para nuestra comunidad y también que nuestros programas o los directores de nuestros programas aprendan a mirarlo como una manera aceptable para que ustedes puedan diseminar su, su trabajo. Y de esta manera podemos hacer el mayor número de alcance a sobrevivientes y educar a la comunidad, sensibilizar a la comunidad con el tema del abuso sexual. Y al final voy a compartir con ustedes algunos resultados que hemos implementado aquí en el estado y que pues obviamente nos han traído buenos resultados y que podemos decir que hemos logrado el objetivo, ¿no? Este, de cómo y darle esa confianza tanto a la comunidad como a los proveedores que están haciendo el alcance a la comunidad. Y quiero comenzar un poquito con lo que es evaluando las barreras que tenemos nosotros para alcanzar a la comunidad. Y obviamente uno de los principales son los horarios que usualmente se manejan en algunas de las agencias que sabemos que son horarios muy concretos de una hora de inicio en la mañana y una hora de salida. Y que muchas veces eso nos pone barreras a que podamos alcanzar a la gente porque la mayoría de nuestra comunidad latina a veces son personas que trabajan demasiado y no necesariamente están disponibles en esos horarios de oficina. Entonces, muchas veces nuestras asesoras tienen que extender sus horarios de trabajo y a veces se enfrentan también la dificultad de que sus agencias no quieren suplementar esas horas que ellas están trabajando más. Y es una realidad que es ese horario estructurado de oficina nos pone una barrera muy grande muchas veces para alcanzar a la comunidad y sobre todo cuando estamos hablando de lunes a viernes. Y a veces sabemos que los días que podemos alcanzar a la comunidad a lo mejor van a ser los fines de semana o van a ser por las tardes ya tarde. Otra barrera muy grande que nosotros hemos visto en la comunidad es el cuidado de niños. Muchas de estas personas quieren participar. Sí tienen ganas de aprender algo más, de compartir con otras personas dentro de la comunidad, pero nuestros programas no necesariamente ofrecen el cuidado de niños mientras ellas están participando. Y con esto viene todo lo que es lo legal, ¿verdad? Que la seguranza, que si la seguranza cubre que estemos cuidando niños, que si se cae un niño, que cualquier cosa. Entonces, esto limita a veces la oportunidad de que estas personas quieran participar porque obviamente tienen un sueldo mínimo, muchas de ellas horarios muy fuertes de trabajo. Y no van a gastar sus pocos ingresos que ellas tienen pagando a alguien que cuide sus niños mientras ellas están participando en estos programas. También la falta de personal bilingüe es otra, otro de los mayores barreras que se enfrentan. Sabemos que muchos de los centros, aunque están haciendo lo mejor posible por incluir, ser inclusivos en todas esas necesidades que hay de los sobrevivientes y alcanzar el mayor número, la falta de personal bilingüe es una realidad. Y muchas veces el personal bilingüe que tenemos está sobresaturado de trabajo. Tienen casi siempre todas las llamadas de personas que no hablan el inglés como su primer idioma, aunque no necesariamente sea el idioma que ellas estén hablando. Pero inmediatamente cuando muchos de nuestros compañeros de trabajo reconocen que la persona no habla inglés, inmediatamente se van las llamadas dirigidas a la asesora que se identifica como latina o que habla español, ¿verdad? Entonces es bien importante que sepamos que la falta de personal bilingüe es una realidad y que nuestras asesoras están sobresaturadas. Entonces no es, siempre estamos poniendo más trabajo y más trabajo encima de ellas. Los métodos tradicionales de asesoría nos damos cuenta que eso no funciona también. El hecho de que tengo que hacer una cita, ir a una oficina, entrar a un cuarto con una caja de pañuelos para que yo me ponga a llorar, no necesariamente va a darme esa confianza o esa oportunidad de que yo pueda ir a alcanzar los servicios. Y otra vez los horarios en los que podemos ofrecer estas horas de asesoría son a veces muy limitadas y no están abiertas a opciones de que podamos cubrir otros horarios que la gente esté disponible. Como les decía, tengo muchos ejemplos de asesoras que trabajan bien duro tratando de poner una reunión, una clase, una actividad con la comunidad y terminan todo su trabajo y resulta que solo se presenta una, dos, tres personas, ¿no? Después de tantas horas de trabajo que ellas realizaron y pusieron junto y la gente no responde. Entonces, muchas de ellas a veces se desaniman, ¿verdad? Y me dicen, es que no entiendo por qué la gente no está respondiendo. Si, si repartimos flyers, si, si anunciamos aquí, anunciamos allá e hicimos alcance. Entonces, muchas veces hay que considerar cuáles son las prioridades que tiene nuestra comunidad. Y es una realidad que nosotros como programa, a menos que la gente está viviendo una experiencia extremadamente difícil, no somos su prioridad. Ellos no van a venir a nosotros porque no estamos dentro de sus horarios que realmente ellos tienen en cómo funciona su vida todos los días. La falta de confidencialidad y la pérdida de confianza y credibilidad en algunos de los programas también ha sido muy, ha afectado mucho. Tenemos excelentes consejeras que han hecho un maravilloso trabajo, pero también es una realidad que hemos tenido consejeras que a veces han cometido errores y han hecho que se pierda la confianza y la credibilidad dentro de la comunidad. Y nosotros sabemos de antemano que nuestra comunidad, aunque sea grande, sigue siendo pequeña todavía. Este, esta, la gente se conoce, la gente pasa sus historias, la gente habla de sus experiencias cuando reciben los servicios. Entonces, también esta falta de confidencialidad y pérdida de confianza ha sido una barrera muy grande para poder hacer el alcance a la comunidad. Aparte de esto, que sabemos que en nuestra comunidad muchos nos conocemos, o vamos a la misma tienda, o vamos a la misma iglesia, o nuestros hijos van a la misma escuela. Entonces, de alguna manera nos conocemos. Esto es una barrera a veces muy grande. Sabemos que no queremos que nos pongan un label, que nos identifiquen en la comunidad como víctimas. Entonces, este, es importante, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo yo puedo hacerte saber que tengo ciertas necesidades, pero que no me, no me identifiques que yo entré a un edificio que dice que presta servicios para sobrevivientes? Y cuando toda la gente que está viéndome que yo entro ahí, automáticamente asumen que o yo o una persona muy cercana de mi familia estamos experimentando esto y empieza, este, a regarse toda la información en la comunidad. Muchas veces también hemos visto que la gente simplemente no reconoce que están viviendo una situación violenta. Este, es, es parte de su vida diaria, es parte de su cultura, es parte con lo que han crecido, lo que se ha pasado generacionalmente. Este, entonces, simplemente a veces no hablamos de eso, no lo reconocemos, es, aún incluso, mientras no tenemos un concepto claro de lo que es la violencia sexual, no podemos identificar que estamos dentro de, de esa, de esa situación nosotros mismos. Ah, y mucha de esa información muchas veces no está disponible en el idioma de las personas, en el lenguaje que las personas hablan, porque muchas veces también nos hemos topado con gente que estamos hablando en español, pero hay diferentes, este, niveles de español, ¿verdad? Hay, 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 hay español muy básico, hay diferentes, este, lenguas dentro de, de las mismas comunidades, hay, este, personas que han tenido la oportunidad de, de tener estudios superiores. Entonces, entonces, cuando se dirigen con la gente común de, de la comunidad, a veces no, 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 no logramos esa conexión en cuanto a la información que estamos pasando. Ah, nosotros no necesariamente queremos salir a hablar, hablar de problemas personales. Eh, no queremos, eh, que nos miren solicitando esos servicios, porque otra vez no queremos porque nos pongan ese label. Ah, y algo bien importante que he visto, eh, mucha gente me ha dicho, ya mi día está muy ocupado, tengo que trabajar, tengo actividades en casa, eh, tengo actividades con los niños, ya no tengo tiempo para agregar una reunión más que me quieren poner en el centro de crisis para poderme dar servicios. Entonces, estas, 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 ah, barreras, eh, nos, nos dificultan el acceso a nosotras como asesoras para poder, este, hacer un funcionamiento con, con nuestras, ah, con nuestra comunidad y proveer el servicio que ellas necesitan. Ah, quiero chocar con Wendy, ¿tenemos algún comentario o alguna pregunta en este momento? Y les recuerdo que si tienen preguntas, en este momento, no, no tenemos nada. Ok, entonces continúo. Y les recuerdo, les recuerdo nada más que si ustedes tienen preguntas o comentarios, pueden irlos haciendo en la cajita y Wendy me va a ayudar a mí a, a checar esas preguntas. Ah, entonces, nos vemos en la necesidad grande de cambiar de estrategias, ah, y cómo es de que nosotros hacemos para cambiar estas estrategias, no? Pues tenemos que empezar a pensar fuera de la cajita, ah, es necesario, es fundamental que lo hagamos y realmente queremos asegurarnos que nosotros estamos, este, proveyendo un mejor servicio y que estamos realmente alcanzando al mayor número de sobrevivientes, ah, y otra parte importante también es que cómo, qué tan cómodas nos sentimos nosotras como asesoras de salir de esa, este, de ese sistema ya establecido que dice cómo debemos de proveer servicios. Y esta es una parte importantísima para poder, entonces, poder pensar en ese cambio de, de estrategias. Algo bien importante que lo que nosotros queremos lograr con esto, deben de considerar que queremos lograr con esto, pues es crear y ganar confianza de una manera natural con la comunidad, sin forzar a los participantes a que participen en nuestros programas que nosotros tenemos, que nos sientan, que nos sientan a nosotras como parte de esa comunidad, este, y que somos sus recursos de ellos en cuanto ellos no lo necesiten. Y no solamente nos vean como una organización más que está ofreciendo servicios y que estamos tratando de agarrar el mayor número de sobrevivientes porque tenemos números que reportar, sino que realmente nos sientan a nosotros como parte de esa comunidad, que establezcamos esa confianza y nos vean más allá de lo que es la asesora que está proveyendo el servicio directo. Participar en nuevos cambios de acceso a la comunidad es importantísimo y explorar nuevas perspectivas. Y con esto, les vuelvo a recordar esto, ¿cuál es la comodidad que siente cada una de ustedes para formar parte integral de esta comunidad a la que servimos? Porque hemos aprendido muchas veces a mantener esa línea discreta en qué tanto yo puedo estar visible en la comunidad para mantener esa confidencialidad, para que no me tengan trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, porque esto es una realidad. La gente nos identifica y después en cualquier lugar nos preguntan información o nos piden sugerencias. Entonces, también queremos guardar esa línea saludable para nosotros de tener ese espacio personal. Y esto, pues, obviamente lo vamos a lograr una vez que nosotros nos integramos a esa comunidad y que esa comunidad nos conoce de cerca, que podemos dialogar con ellos y que saben que también tenemos una vida personal, que sí estamos ahí, que somos su recurso, pero que también tenemos una vida personal y que también tenemos que cuidar esa línea fina de mantener esos límites saludables para nosotras. Y eso solamente lo podemos lograr creando esa relación con la comunidad, que la comunidad sepa que estás ahí, pero que también, aparte de que te mires solamente como el recurso, sepa el momento apropiado para usar el recurso y que no te pongas una sobrecarga en el trabajo que tú estás haciendo. Hicimos una pequeña conversación entre varias asesoras y pues llegamos a un factor común que teníamos que llevar a cabo para poder poner en práctica este proyecto. Y nos concentramos en la ley de la afinidad. Todos los seres afines tienden a reunirse en el mismo lugar. Aquello que nutres en tu interior genera situaciones, personas y lugares afines con dicha energía. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, pues entonces empezamos realmente a enfocarnos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos diariamente? ¿Qué son las cosas que nosotras como asesoras hacemos diariamente? Estamos envueltas y pudimos mirar a diferentes niveles, ¿no? Muchas de nosotras éramos mamás y nos interesaban las actividades que tenían nuestros hijos, con quien se relacionaban. Muchas otras, pues nos gustaba la cultura, la música. Y empezamos a identificar diferentes aspectos. Entonces empezamos a hacernos la pregunta, ¿y a dónde va la comunidad? ¿A quiénes te encuentras cuando tú vas a escuchar música o vas a un baile? ¿A quiénes encuentras ahí? Cuando estás hablando de los niños, las actividades extras de la escuela, los deportes. ¿A quiénes te encuentras? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Y en ese tiempo estaba el torneo de la Copa Mundial de fútbol. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que la gente salían de sus actividades y salían corriendo porque querían ir a ver que la final de la Copa o que el juego que había ese día. Nos empezamos a prestar atención, ¿dónde está gastando el tiempo la gente? ¿Qué les apasiona a ellos? ¿Cómo es la manera en que ellos se comunican? Y muchos de ellos se comunicaban hasta con fútbol, ¿no? Y que tú eres los americanistas y que tú eres de las chivas y que no, que tú eres de Real Madrid. Entonces empezamos a prestarles atención a todo eso para empezar a buscar algo que fuera afín entre ellos y con nosotros. Empezamos a darnos cuenta en qué ambientes se desarrollaban y ellos se sentían cómodos. ¿Qué actividades ya estaban dentro de sus horarios que ellos usualmente tenían juntos para que pudiéramos nosotras mirar de qué manera nos podíamos integrar nosotros a esas actividades a las que ellos ya estaban participando? Entonces buscamos, otra vez, ¿cuál era ese factor común, no? Pues nos dimos cuenta que la cultura, las tradiciones y el colorido era algo muy común para nosotros todos nosotros dentro de la comunidad latina y estamos hablando de diferentes nacionalidades. Entonces empezamos a mirar que la cultura era algo importantísimo, su estructura social de ellos y sus pasiones. Muchas estaban muy afines y muy relacionadas. Una muy importante que encontramos fueron los deportes y dentro de los deportes vimos que el fútbol era una de esas partes importantes. En su estructura social miramos que para ellos el compartir a veces los fines de semana, en los cumpleaños, en las quinceañeras, en las bodas, eso era una parte importantísima para ellos. Si había días importantes que ellos reconocían en el calendario como el mes de la cultura latina, entonces empezamos a mirar que a ellos les gustaba mucho cuando se hacían los festivales que es en los poblados donde se celebraba la herencia latina, ¿no? Y empezaban a formarse los grupos de danza, los puestos de comida y la gente gastaba tiempo en eso. Esos eran más que nada sus intereses personales que ellos tenían. También vimos cuáles eran sus necesidades físicas y emocionales para poderse ellos integrar a todas estas actividades a las que ellos sentían pasión. Tuvimos que empezar a mirar cuáles eran esos caminos de acceso que nos llevaran ahí y entonces empezamos a darnos cuenta que realmente tenemos que crear muchas relaciones con otros líderes de la comunidad que no necesariamente son personas que están prestando servicios directos de sobrevivientes de abuso sexual, pero que están conectados con la comunidad y que de alguna manera tienen acceso a ello y empezar a crear esas relaciones y es invertir tiempo en el que posiblemente hay que asistir a sus reuniones, hay que asistir a sus actividades, hay que hacer trabajo voluntario a veces nosotros con ellos para poder entonces crear esa relación de confianza y poder tener acceso a la gente. Por favor, interrumpirme, Wendy, cada vez que si entra alguna pregunta. Encontramos opciones que fueron importantísimas. Una de esas opciones fue el fútbol. Vimos que dentro del fútbol nosotros pudimos conectarnos no solamente con la comunidad, sino con otros proveedores de servicios. Entonces, cuando nos estamos conectando con otros proveedores de servicios, estamos haciendo el trabajo de networking también, ¿verdad? Nos estamos conectando con ellos, los estamos integrando a ellos y empezaron a formar una de nuestras consejeras aquí en el estado. Forma una liga de fútbol y en esta liga de fútbol podemos tener acceso a jovencitos, a niños desde la edad de 5 o 6 años. Tenemos niños participando en esta liga de fútbol y también los padres y las madres participando en la liga de fútbol en sus diferentes categorías que se van formando. Y con esto se empieza a crear esa relación, esa consejera que está siendo aceptada en la comunidad, no solamente como la consejera de abuso sexual que va a responder cuando la gente la necesita, sino es realmente parte de esa comunidad de deportes en la que ella crea esa relación. En la que entonces vamos a mirar que una sesión de consejería no necesariamente va a ser en un cuarto, con dos sillas y una caja de pañuelos, sino que puede ser en un campo de fútbol, puede ser en un parque, puede ser cerca del carro de la persona y que estás a la vista de todo mundo, ¿no? Y que no necesariamente que te está viendo la gente, estás platicando con la consejera, no necesariamente estás subiendo que tu conversación es personal, sino que es una conversación de deporte, es una conversación de los niños, es una conversación que abarca muchas otras cosas. Entonces, era importantísimo mirar eso. Esa liga hasta el día de hoy funciona, ¿no? Otra opción fueron las comunidades de fe. Cuando estamos hablando de las comunidades de fe, esta es así como una línea muy fina que muchos de nosotros no queremos tocar. No queremos tocar porque sabemos que de alguna manera la ideología que manejan en estas comunidades de fe, entonces eso nos va de la mano de lo que nosotros hacemos en este movimiento y en este trabajo. Pero cómo creamos esa relación con comunidades de fe que nos den acceso a la gente que ya forman parte de tu comunidad religiosa y puedan obtener la información de recursos. Entonces, pues, nos quedó más que empezar a formar parte, identificar, si yo no practico esa fe de esa comunidad que yo quiero alcanzar, pues, entonces tengo que identificar quién es el líder y a crear esa relación con el líder. Y una vez que empiezo a crear esa relación con el líder, ¿cómo manejan su estructura? ¿Cómo podemos nosotros entonces empezar a crear este trabajo conjunto en el que vamos a respetar tu ideología de fe, pero también vamos a presentar la opción de todos estos servicios que hay para los sobrevivientes? Y una vez que presentamos todos esos servicios para los sobrevivientes, ¿cómo trabajamos juntos con tus clases prematrimoniales, con tus clases de educación religiosa, con tus reuniones que haces para ver cuáles son los temas de justicia social dentro de tu comunidad de fe? ¿Cómo empezamos a hacer el equipo de la gente? Hasta este momento, pues, se pudieron lograr números muy grandes de educación preventiva en los niños, dando el centro de las clases de educación religiosa, dando temas de prevención de lo que era el abuso sexual. Y también, números muy grandes de cómo darle a los padres esa información para que ellos reconozcan lo que es el abuso sexual. Y una vez que hablamos del abuso sexual, cuáles son los recursos disponibles que había para los sobrevivientes. Y cómo se entrelazan otros asuntos de justicia social con el tema del abuso sexual. Entonces, esto hasta hoy en día ha sido algo bien productivo. A nivel coalición, podemos proveer un entrenamiento básico de 20 horas con temas que abarcan desde lo que es la ley de abuso sexual, los recursos, qué es el abuso sexual, la prevención, las diferentes dinámicas, cómo ellos pueden utilizar los recursos que hay en la comunidad y cómo conectar a los sobrevivientes con los servicios de todos los centros que hay en el Estado. Y todo esto lo hacemos con los líderes religiosos que funcionan dentro de estas organizaciones de fe. También hay un grupo de mujeres que han tomado como iniciativa, se reúnen una vez a la semana y dos veces al mes toman clase de fe. Y dos veces de ese mismo mes, para completar el mes, toman clases de lo que es la justicia social, los problemas familiares. Y esto es llevado a cabo con una consejera o una asesora y una catequista dentro de esa comunidad de fe. Entonces, toman textos bíblicos en los que hablan posiblemente de la historia, la violencia, ¿verdad? Cómo era tratada la mujer en ese tiempo. Y entonces empiezan ellas a tener esos diálogos con las participantes, pero empiezan a combinar las dos cosas. Este, sí, esta es la parte social, esta es la parte que nosotros trabajamos con nuestras organizaciones, pero sí está bien si tú quieres hacer una oración al principio del tema. Sí está bien si tú quieres hacer una oración de salida e integrar esa parte para que de alguna manera nosotros estemos conectados y trabajando juntos. Les había mencionado grupos de danza folclóricos y culturales. Ha funcionado bastante también en el que hay mujeres trabajando en estos grupos con sus hijos. Traen a sus hijos y mamás están bailando con sus hijos. Papás están esperando la oportunidad en la que ellos se pueden integrar. Y es bien interesante cómo ellos pueden participar en todas estas áreas como familia ahora. El teatro, hay algunos de nuestros centros culturales que han utilizado el teatro para poder acercarse a los sobrevivientes. Y también las clases de cocina. En las clases de cocina ha sido muy interesante que no solamente lo han utilizado para, mientras están cocinando, están pasándose la información, hablando de algún tema en particular, sino que también ha sido utilizado como para recaudar fondos. Una vez que ellas deciden hacer una clase de, por ejemplo, cocina mexicana, entonces invitan a gente de fuera que pague por aprender su clase y pueden recaudar fondos para las organizaciones o para algunos programas en particular que ellas tengan. Una parte bien interesante que encontré, que yo podría asegurar que en todo el país lo van a encontrar ustedes, son los clubs de nutrición establecidos por varias compañías, obviamente que están vendiendo sus productos y muchas de nuestra comunidad está haciendo parte y se está integrando a estos clubs como una manera de salud nutricional personal, pero también como una manera de fuente de trabajo. Y están abriendo estos clubs nutricionales en los que ellos pueden ir a consumir esos productos y aparte de que consumen esos productos, pueden tener educación con respecto a lo que es la nutrición y ejercicio, clases de zumba, otros grupos en que ellos están organizando. Y era muy interesante estar sentada en esas barras donde les sirven a ellos su malteada y su té para estar escuchando los temas que la comunidad, gente de la comunidad, trae en esos clubs. Y estamos hablando de una población mixta, desde mayores, jóvenes, menores, que están participando aquí. Y temas que realmente de asuntos que a la gente le interesa y que la gente empieza a hablar ahí y empiezan a pasarse esos recursos. Entonces fue muy interesante estar sentada en esos clubs y escuchar las necesidades y entonces tomar la oportunidad de pasar la información, de decir, aquí hay servicios. Esto es lo que yo tengo entendido que la ley dice con respecto a esto. Aquí hay abogados, aquí hay policías confiables a los que puedes consultar tu caso. Entonces es muy importante que ustedes puedan considerar esas opciones. Y por último, quiero hablar sobre lo que es el tema de la radio. El tema de la radio era importantísimo que nos dimos cuenta que la gente cuando está trabajando, tienen muchos de ellos, tienen acceso a estar escuchando el radio. Entonces cuando ellos están escuchando el radio, puedes pasar tú la información. Estás haciendo alcance comunitario, estás pasando los servicios y estás dando recursos. Entonces creamos un programa al que se llama Entre Amigas. Y este programa está coordinado junto con personal de la coalición y personal de dos diferentes centros de crisis del Estado, en el que grabamos programas con temas del abuso sexual, de conocer sus derechos con respecto a las leyes de inmigración, con la educación, con la salud física, con la salud emocional. Y son temas de 30 minutos en el que hay tres amigas, tienen su nombre cada una y no necesariamente el nombre de la consejera, sino nombres ficticios. Y con estos nombres ficticios, ellas hacen lo que es una radionovela. Son temas como si son tres amigas platicando muy comúnmente, muy normalmente están tomando café, están hablando del chisme, del drama y de todo esto, pero dentro de esta conversación de 30 minutos, se identifica el tema, se identifica las posibles consecuencias de esta situación y cuáles son los recursos y a dónde tiene la gente que pedir ayuda y cuáles son las opciones. Pero la perspectiva no es un profesional diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, sino son tres amigas hablando de los temas comunes que vive en la vida diaria la gente. Entonces, la gente se identifica más. Y sabemos, nos han llegado los correos electrónicos o las llamadas donde la gente nos dice, escuche el programa, por favor, puedes darme más información. Entonces, lo que hacemos es conectar a la gente directamente con los recursos que ellos tienen. Los beneficios que hemos obtenido de usar todas esas actividades extras, pues ha sido el procesar trauma sin tener que hablar de trauma, el ejercicio, la danza, la música, el teatro. Ellos expresan lo que ellos tienen sin identificarse como sobrevivientes. Obviamente, su ejercicio físico que ellos toman, promovemos prácticas de autoconfianza y autoestima y promovemos prácticas para que se relacionen y hagan conexiones saludables con las otras personas de la comunidad. Ellos practican y promueven y practican liderazgo entre ellos mismos. Promueven un sentido de pertenencia, ¿no? Ahora ellos buscan cuándo es el día en el que ya me tengo que ir a reunir o que tenemos que participar o tenemos que hacer una presentación o tenemos un torneo. Y ese torneo ahora va a estar todos los fondos recaudados en el torneo. Lo vamos a donar por la causa del centro de crisis de abuso sexual o de violencia doméstica o estas causas que ellos identifican por quién quieren trabajar. Reciben recursos y referencias durante todas estas actividades y hablan de los temas que nos requieren en el trabajo, ¿no? Pero en un ambiente muy normalizado y no como una lección que nosotros les estamos dando como profesionales. Tenemos preguntas hasta ahorita o comentarios. Yo no veo nada. Ok. Entonces, pasamos a otro punto bien importante. ¿Cómo abordamos grupos de apoyo para niños y jóvenes? Y esto ha sido de suma importancia cuando hemos tenido que abordar otros temas sociales. Entonces, muchas veces somos invitados a participar en algunas actividades y como no estamos utilizando la palabra abuso sexual o violencia doméstica, inmediatamente decimos que, bueno, nuestra agencia no nos permite trabajar en estos asuntos, ¿no? Porque tenemos que reportar números y si no están ligados al trabajo que nosotros proveemos, pues entonces consideramos que no es algo que tenemos que realizar, pero hemos aprendido que es importante que abordemos otras situaciones sociales que están enfrentando en nuestra comunidad para poder iniciar un punto de partida y de interés en nuestra audiencia. Y con esto podemos abarcar desde temas, desde padres deportados, divorcios, padres separados, situaciones que causan estrés, dificultades escolares que están viviendo nuestros jovencitos. Entonces, una vez que nosotros podemos identificar estos grupos, eventualmente nosotros vamos a obtener el resultado que estamos buscando, ¿no? Que haya sobrevivientes que alcancen los servicios, pero no necesariamente que el punto de partida sea estoy aquí porque soy un sobreviviente de abuso sexual, sino empezar a hacer esas conexiones, esos grupos en las que posiblemente vamos a empezar a hablar de otro tema, como la separación de lo que estamos viendo ahorita mucho con los niños y los jóvenes, ¿verdad? La separación de alguno de sus familiares o un padre o una madre deportados. Esto causa mucho estrés en los niños y ha sido bien importante, por ejemplo, en la liga de fútbol, la asesora ha tenido la oportunidad no solamente de crear esa relación con los adultos, sino también con los niños, ¿no? Y ya ha habido niñitos en los que están jugando y ellos dicen, le dicen a ella, yo quiero jugar porque quiero ser profesional y cuando yo sea profesional, entonces voy a ayudar a que mis papás podamos vivir otra vez juntos. Entonces, esos son temas fuertes que sabemos que los niños están pasando por un trauma fuerte y que de alguna manera nos vamos a conectar después con los servicios que nosotros estamos proveyendo o que de alguna manera están relacionados con los servicios que nosotros proveemos. Era bien interesante mirar cómo poder llevar a cabo esas conversaciones conversaciones con ellos sin que ellos tengan que identificarse como sobrevivientes. Y otra vez, fuera de un horario de trabajo, de 8 a 5 de la tarde, fuera de un cuarto donde vamos a dar asesoría, sino en otros lugares donde no son vistos muy comúnmente como lo que es lo tradicional, pero que son muy efectivos. Entonces, es importante cómo podemos llevar a estos grupos de apoyo. De esas ligas de fútbol se han creado pequeños grupitos de niños donde están recibiendo ellos educación preventiva, educación de liderazgo, educación en cuanto a cómo apoyar a otros niños, a otros jóvenes, cómo ser un buen líder en tu comunidad. Y de alguna manera estamos llevando a cabo el trabajo que nos requieren las agencias. Estos son los resultados que nosotros hemos observado. Se ha creado una conexión. Y si ustedes se dan cuenta, en el segundo punto es una conexión positiva porque es una realidad que muchos de ellos se conectan. Para empezar, se conectan. Tienen un punto de partida donde cada fin de semana los ves. Ahí están. Llevan al niño al fútbol o los señores, las señoras van a su partido de fútbol y están conectados. Pero aparte de esa conexión, hay otros ejemplos de una conexión positiva. Una conexión en la que ahora ellos se sienten que no están solos y están creando realmente una red de apoyo. Y también es cierto que esto requiere tiempo, ¿no? Y que esa conexión está a diferentes niveles. Hay algunos que simplemente se miran como conocidos dentro de la actividad que están realizando, pero también hay otros que poco a poco están creando conexiones más fuertes entre ellos y de alguna manera están dando ese modelo a los que inician o a los que todavía están un poco resistentes a formar parte completa de ese equipo. Se ha creado un compañerismo grande, ¿no? En el que dentro de la cancha de fútbol, pues obviamente son rivales, pero una vez que todos esos jovencitos y esas niñas terminan su partido de fútbol, siguen siendo compañeros, siguen siendo compañeros de las mismas escuelas, las jovencitas las ven ustedes en las quinceañeras a todas juntas, no importa que en la cancha de fútbol ellas se miren como rivales. Entonces es bien importante el compañerismo y el liderazgo que se ha creado entre ellas. Prevención y educación ha sido fundamental. Muchos de estos torneos han sido dedicados exclusivamente para dar esa prevención, esa educación y a recaudar fondos para organizaciones que están dando los servicios directos a la comunidad. Y los niños lo saben, ¿no? No es algo que nada más los que están organizando lo saben, sino los niños saben que el torneo del día de hoy es porque hay mucha gente que está sufriendo de violencia sexual y necesita recursos y nosotros estamos aportando para, con nuestro juego del día de hoy, estamos aportando para que se le dé a esa gente los servicios que ellos necesitan. Con esto se les ha creado a ellos a esta corta edad un sentido de responsabilidad social y de liderazgo, de servicio, que ellos saben que lo que están haciendo, ellos tienen la responsabilidad también y ellos pueden lograr ese cambio dando ese servicio que están haciendo para la comunidad. Hemos visto mucho empoderamiento personal y para otros. Mucha gente que anteriormente la veíamos, que no se sentía muy segura de participar, es no, nosotros lo podemos hacer, mis ideas también cuentan. Hubo un ejemplo muy en particular, una señora en la que ella se acerca y dice, bueno, yo no puedo colaborar de otra manera, yo no puedo correr, yo no puedo hacer esto, pero yo puedo cocinar tamales y traigo los tamales para que nosotros podamos juntar los fondos que necesitamos y tener esa convivencia para poder llevar a cabo ese granito de arena para la causa. Se ha creado una emoción muy positiva, sobre todo con el equipo de los jovencitos que están atravesando por situaciones difíciles de separación familiar. Se ha creado esa emoción positiva de saber que ellos no están solos, de que hay una comunidad respaldándolos y asistiendolos y estar ahí al pendiente de qué manera se les puede asistir. Ese sentido de pertenencia que se ha creado, en el que buscan, ¿no? Cada viernes, cada sábado, que tenemos que estar reunidos para los partidos de fútbol o que tenemos que estar reunidos para el ensayo porque tenemos una presentación, que tenemos una actividad cultural, ha sido de gran ayuda. Y esa red de apoyo, esa red de conexiones, y como les decía, no solamente con la comunidad, sino con otros proveedores de servicios que están participando dentro de todas estas actividades y la gente aprende a verlos, a conocerlos y ya convivir con ellos, más que como si fuera el policía que habla español, más que si como fuera el que está trabajando en la corte, sino ya los ven como parte de su comunidad. ¿Tenemos preguntas, comentarios? Sí, hay preguntas. La pregunta es, ¿nos puede hablar más de los detalles logísticos sobre el programa de radio? Por ejemplo, ¿es una estación general o un radio público? ¿Cómo anuncian cuándo van a tener la plática? ¿Qué tan seguido...? Yo no puedo ver. ¿Qué tan seguido lo hacen? Ok. La logística del programa de radio. Es muy difícil coordinar el calendario de las tres organizaciones que están trabajando en esto en las fechas en las que los programas salen al aire. Los programas son dos veces al mes, que viene siendo el segundo y el cuarto lunes de cada mes, a las 10 de la mañana. Es una estación de radio general. Se llama La Reina, que la encuentran en el 1260 AM. Creo que la pueden encontrar en iTunes. Entonces, estos tres, estos dos, perdón, lunes de cada mes sale al aire. Entonces, lo que nosotros hemos hecho para poder coordinar ese tiempo es la coalición invirtió un pequeño porcentaje económico para comprar un equipo básico de grabación. Teníamos un presupuesto de 500 dólares en el que pudimos comprar este, el micro, los tres micrófonos, un set de autífonos y el aparatito que sirve para manipular todo el programa, ¿no? De la grabación. Entonces, para nosotros ha sido más efectivo coordinar entre las tres agencias una fecha de grabación y grabar el mayor número de programas posibles. Y entonces se mandan en un drop box a la radio y la radio los va poniendo el segundo y el cuarto lunes de cada mes. Ha sido un trabajo en realidad. Sí requiere tiempo y posiblemente al principio grabábamos con nuestros teléfonos, con un iPhone grabábamos, ¿no? Pero teníamos ciertas dificultades con el sonido. Y la radio nos decía, pues vengan aquí a cabina y hagan el programa en cabina. Lo hicimos en dos ocasiones, pero realmente nuestros calendarios eran muy difícil coordinar. Y también que cuando estás en vivo, a veces nos equivocamos. Y a veces decimos una cosa por otra y sientes la presión de que estás en vivo y de que estás delante del locutor. Y a veces los nervios. Es un poquito más complicado. El hecho de que podemos grabar el programa afuera ha facilitado que podemos editar. Dijimos algo que no deberíamos de decir. Bueno, córtale, edítale y pasa a la siguiente parte. Tenemos algunos de esos programas en Dropbox. Y si alguien está interesado en escuchar alguno de esos programas y para que lo pueda analizar y pueda mirar si es algo que les gustaría tratar, mándenme un correo electrónico y yo les puedo enviar el link para que los puedan escuchar. Mi sugerencia es que se conecten con las estaciones de radio, empiecen a crear esas relaciones con ellos y pídanles un espacio. Y platíquenles cuál es su proyecto y el beneficio de servir ellos a la comunidad, obviamente. Este, aquí localmente hay tres estaciones de radio y esta es la estación que se encarga de hacer más alcance y servicio comunitario. Entonces, eso ha facilitado que nos hagan abierto a nosotros las puertas, ¿no? Antes nos entrevistaban nada más de vez en cuando con respecto a los servicios que dábamos y eventualmente pudimos crear esa relación, platicarles cuál era el proyecto y una vez que ellos tienen el proyecto, pues nos dan luz verde y empezamos a grabar esos programas. Un programa que fue muy interesante fue el del acoso sexual en el trabajo y el programa estaba identificado como entre una de las amigas, está emocionada porque el supervisor le regaló, le lleva donas y le dice que está bonita y como ella está enfrentando situaciones difíciles con su relación de pareja, pues sí, una parte la hace sentirse bien o la hace sentirse cómoda, pero otra parte la hace sentirse incómoda. Entonces, eventualmente vamos haciendo, desglosando el drama a manera de que miramos ese acoso repetitivo, ¿no? Y no solamente con esa empleada, sino con más empleadas y las consecuencias, mencionamos las consecuencias de lo que es las razones por las que la gente se deja llevar, no dice nada, se queda callada y las consecuencias de estar haciendo estas actividades dentro del área de trabajo. Y sobre todo porque estamos sí dándole voz al que está experimentando, pero también de alguna manera le estamos mandando el mensaje al que lo está perpetuando, lo que estás haciendo está mal. Y tú formas parte de esta misma comunidad también y tienes una familia y tienes hijos que te están esperando en casa. Si lo estás haciendo, cambia tu manera de estar haciendo estas actividades. Entonces, es una manera de llevar como una radionovela, ¿no? Lo que está experimentando la gente. Si respondí a su pregunta o tiene más dudas al respecto, por favor, déjeme saber y puedo ahondar un poquito más en esa información. Ok, entonces, mi invitación ahora para ustedes, si no hay más preguntas y comentarios, mi invitación para ustedes ahora es que ustedes puedan mirar, empiecen a pensar un minutito, ¿no? ¿Qué hay en su comunidad? ¿Quién está en su comunidad? ¿Qué es la afinidad que ustedes observan en su comunidad? Y me gustaría, si tienen la oportunidad, nos podemos tomar, creo que estoy viendo el tiempo y si tenemos todavía suficiente tiempo, de mirar algunos comentarios que ustedes pongan en su cajita. ¿Qué es lo que ustedes se identifican en su comunidad? ¿Y cómo creen que ustedes se pudieran conectar con su comunidad haciendo este tipo de actividades? Y si alguien de ustedes está haciendo algo también que no mencioné yo, que no, que les gustaría compartir, por favor, este es el momento de hacerlo. Yo les voy a dar un minutito, dos minutitos para ver qué escuchamos en la caja de comentarios y de preguntas para que podamos observar eso. Y posiblemente estas preguntas que ustedes miran ahora en su pantalla, les ayuden a ustedes a pensar un poquito en qué proyecto les gustaría a ustedes, o qué proyecto están realizando ya, que puede ser de mucha ayuda, que los demás podamos escuchar y saber como opción para pensar nosotros también. Todos están muy silencios ahora. Bueno, entonces, en lo que les doy un poquito de tiempo, en lo que están pensando posiblemente, creo que es bien importante que ustedes sepan quiénes están en su comunidad. La razón por la que esto es importante es, eso es lo que me va a ayudar a mí a poderme conectar con ellos. Por ejemplo, tenemos comunidades en las que hay mucha gente de Centroamérica, especialmente de Guatemala, y yo no me identifico, me identifico como latina, pero yo no soy de Guatemala, yo soy de México. Entonces, la cultura que ellos tienen, las tradiciones, el arte que ellos tienen, varía mucho. Ellos utilizan muchas lenguas también, muchos de ellos no hablan el español, el español es su segundo idioma. Entonces, en esta parte es importante que yo considere, si yo no me siento completamente cómoda de alcanzar esta comunidad, quiénes son los líderes de esa comunidad, dónde están, cómo ellos están gastando su tiempo libre, ¿no? Porque esta comunidad en particular, trabajan muchas horas en los empaques de carne. Entonces, sus poquito tiempo que ellos tienen libre, ¿dónde están? Se van a la lavandería, se van al baile el fin de semana, se van a la iglesia. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están gastando este tiempo que les gusta hacer? O sea, algo que he encontrado muy común, que les gusta el deporte. A la mayoría de todos ellos, no importa de qué país sean, les gusta algún deporte. Entonces, ¿cuál es el deporte? ¿Cuál le, hay alguna, ellos ya participan en alguna liga, este, o ya se ponen ahí a lo que decimos nosotros en México, ¿no? A cascariar, a jugar en las tardes ahí, fútbol, o básquetbol, o béisbol, o cualquier otra, otra, este, actividad. Cuando les hablo de sus prioridades, este, créanme que he encontrado que la fe para la, para muchas de la comunidad latina es esencial. Entonces, dentro de todas sus actividades de trabajo y de quehaceres que tienen en el hogar y con sus hijos, muchos de ellos no faltan a sus actividades de, de su comunidad de fe. Entonces, es importantísimo conectarme si están teniendo retiros, si están teniendo clases de educación religiosa, este, prematimoniales, para recibir, este, sus sacramentos o sus reconocimientos. ¿Qué están haciendo ellos ahí? Y en cuestión, y eso va en cuestión de afinidad, ¿no? ¿Cómo me conecto yo con ellos? Y importante, ¿cómo, cuándo y cuánto puedo invertir yo de tiempo? ¿Ok? Porque este es fundamental. Como yo les decía, muchas de nuestras asesoras ya están muy saturadas de trabajo. Entonces, nosotros, trabajar una tarde, un fin de semana, eso puede ser muy desgastante y acabar con, con las pocas energías que nosotros tenemos. Pero sí es parte de mi cuidado personal. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo participé en el grupo de danza. Entonces, para mí, ir todos los viernes por una hora o dos horas al ensayo del grupo de danza era algo que yo esperaba, porque era mi actividad física, mi actividad emocional, mi actividad de cuidado personal, el ir a bailar. Y una vez que yo iba y bailaba esas dos horas en el grupo de danza, compartía con todas ellas, compartía recursos, nuestros hijos compartían. Y estábamos, entonces, era mi tiempo de trabajo a la vez, pero también era mi tiempo personal mío. Y era la oportunidad de crear esa confianza y esa relación en el que ellos saben en qué trabajas, pero también ellos saben que ahí te miran como una persona más de la comunidad y que hay cosas que ellos mismos te dicen, oh, quiero platicar contigo, pero ¿dónde te busco? Aquí no, en otro lugar o ahorita que se vayan todos, dame cinco minutos. Entonces, era importante que yo pudiera sentir esas dos partes. Mi cuidado mío, pero también sigue siendo mi trabajo. ¿Por cuánto tiempo lo quieren hacer? Esto es importante. Si este es un proyecto que ustedes quieren establecer y si ustedes quieren estar participando en ese proyecto a corto o largo plazo. He aprendido con esto que hay que identificar líderes, que nosotros no somos eternos y aparte de que no somos eternos, también necesitamos descanso y necesitamos darnos ese espacio. Entonces, hay que empezar a identificar líderes, a entrenarlos, porque nosotros si nos vamos de la organización, la organización no tiene que perder la conexión con ese proyecto o con esa gente que está trabajando. Entonces, es bien importante empezar a crear esos líderes, a entrenarlos para que eso forma parte de la comunidad. O sea, no es un programa más de la agencia. No, esto es de la comunidad y la agencia se puede ir y la comunidad sigue organizada, diseminando todas esas actividades. Una parte importante que siempre les voy a recomendar, a mí me ha tocado muchas veces ver, como les decía algunos momentos antes, ha habido gente que obviamente también ha dañado la reputación del trabajo que hacemos. Entonces, es importante estar al día con eso y darnos cuenta que estás hablando de una persona que hizo mal el trabajo, pero no representa toda la ideología de lo que es realmente el asistir a un sobreviviente de abuso sexual. Entonces, es importante que nosotros también aprendamos a identificar eso y también cuando estamos empezando a delegar ese liderazgo dentro de la comunidad, podamos identificar personas que sean confiables y que puedan quedarse trabajando con ese proyecto y que no es un proyecto de la agencia, sino es parte de la comunidad y que la agencia se puede ir otra vez, pero la comunidad sigue trabajando con eso. Ok, Elizabeth, tenemos comentarios y también un poco de preguntas. Ok. El primer comentario es, wow, qué constructiva forma de trabajar. Me encantaría saber cómo empezar aquí. Así, en nuestra comunidad y quiénes son las personas claves de reclutarla. Ok. O identificar esas personas claves. A otra es, en la comunidad donde trabajo, la gente hispánica no es mucha y tenemos problemas conectados y hacerles llegar a nuestra información. Tiene algunas surgencias para ayudarnos con eso. Ok. En estas dos preguntas, ¿cómo identificar personas en la comunidad y cómo llevar esa información? Aquí yo siempre les recomiendo que ustedes sean parte de esa comunidad. A menos que ustedes no se identifican como latinas y simplemente están sirviendo a la comunidad latina, entonces eso es un poquito diferente. Pero como si nosotros somos latinas y estamos trabajando y dando servicio a la comunidad latina, entiendo que es difícil que estemos en todos los ambientes. Pero en los que estemos, empezar a identificar esos líderes ahí. Importante que ustedes aprendan a delegar el trabajo, a entrenar a la gente que haga el trabajo por ustedes, aunque no necesariamente esa gente trabaje en una agencia, pero esa gente va a hacer la conexión de ustedes para llevarles a las personas y llevar la información a las personas también. Yo me tomo, esto no es de la noche a la mañana, esto es posiblemente entrar a un culto, no practico ese culto, pero quiero conectarme con ellos y quiero que la persona empiece a crear esa confianza conmigo. Ir a misa, a lo mejor no practico yo esa religión, pero necesito que me miren presente, necesito que me vean que estoy ahí. Si ellos tienen una festividad en particular, bueno, a lo mejor yo puedo colaborar como voluntaria para ellos. Y si yo colaboro como voluntaria para ellos, entonces me estoy ayudando a mí y a mi agencia a abrir esas redes de conexión con la comunidad. Entonces, no sé si eso responde su pregunta, por favor déjenme saber, pero yo creo que lo más importante aquí es que ustedes formen parte de esa comunidad. Y otra vez, no es de la noche a la mañana y no necesariamente ustedes tienen que practicar todo eso. Por ejemplo, yo no juego fútbol. Yo le digo a la asesora que se encarga de eso, digo, mira, yo lo más que puedo hacer es ser tu porrista, pero yo le tengo miedo a los balonazos y yo no me meto a jugar fútbol. Pero yo voy ahí, yo voy ahí, yo llevo a mi hija, ella forma parte de uno de los equipos y a la vez yo estoy conectada con la gente. Y la asesora también está ahí, está conectada con la gente. Entonces, buscar esas maneras de poder formar parte de la comunidad y participar en los eventos que participa la comunidad. ¿Se escucha mucho ruido? Ok, espero que sí respondí las dos preguntas. Por favor, déjenme saber si sí tienen. Y de igual manera, pueden después mandarme un correo electrónico y pueden o podemos hacer una llamada telefónica en la que podemos platicar más y responderles más preguntas. Ok, creo que sí respondí su pregunta, ¿verdad? Ok, ¿qué pueden esperar ustedes de todo este cambio de rutina? Este, pues, es una realidad, ¿verdad? ¿Cómo, qué pueden esperar ustedes? Vamos a mirarlo en los dos diferentes ámbitos. Posiblemente al principio ustedes van a mirar que sus horarios de trabajo posiblemente van a cambiar. Posiblemente no va a ser que voy a trabajar de 8 a 5, sino que posiblemente voy a entrar a las 12 del día y voy a salir a las 8 de la noche porque entonces estoy tratando de abarcar el grupo de las mujeres o el viernes el grupo de danza o el fin de semana, el partido de fútbol. Y no tienen que estar ahí desde que comienza el torneo hasta que acaba, sino ustedes tienen que aprender a coordinarse con otras compañeras de trabajo y con otros líderes de la comunidad. ¿Qué parte está alguien ahí? ¿Quiénes se podrían involucrar? ¿Y qué conexiones? Pues, aquí todos. Yo he aprendido que en nuestra comunidad hay mucho talento desperdiciado. Hay mucha gente que puede ser un buen líder en nuestra comunidad, pero simplemente no ha encontrado la oportunidad por muchas razones, ¿ok? A lo mejor es alguien que puede ser muy bueno para conectarlos con la comunidad, pero no habla inglés o no sabe de computadoras o no puede expresarse mucho en público porque le asusta que lo vas a poner a dar una presentación, pero en un ambiente familiar y en un ambiente amigable te puede dar muy buena información. Los líderes, líderes que ya están trabajando con su comunidad, otras organizaciones que ya tienen esas conexiones con la comunidad. Algo que me ha tocado mucho ver, nos encontramos en el baile, muchos, ¿no? Nos gusta la música, vamos un fin de semana a un baile, ahí nos encontramos. Entonces, ¿cómo pongo en el baño del salón de baile la información de mi agencia? O me encontré dos, tres personas en el baño y empezaron a platicar, bueno, a lo mejor este... Y como les digo, esto son conexiones, gente que ya te reconoce como parte de la comunidad y no necesariamente como la asesora de agresión sexual, sino eres parte de la comunidad. Te miran, te saludan, te dicen, hey, ocupa tu número otra vez, hay una señora que te quiero presentar o te quiero mandar, o... Es la manera en que es más natural, sin que estamos empujando ese servicio, esa conexión con la gente. Te empiezan a mirar como parte de la comunidad y no como el proveedor que solamente está buscando llenar sus estadísticas con número, ¿no? Y entonces, ¿qué implica eso y cómo lo manejas? Sobre todo, como otra vez, tú no quieres trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que... ¿Cómo manejas eso con la confidencialidad, con esas líneas, este, todo? Pues tienes que ser bien creativo y tienes que ser bien honesto con ellos. Y yo la mayoría de las veces que tengo esas conversaciones con la... con las personas, es este... Esas conversaciones de qué es la confidencialidad, de qué es la ética, de qué es la discreción y los límites saludables para una resolución de conflicto en la comunidad, ¿no? Tener esas conversaciones, a lo mejor de a uno a uno, mira, sí, estoy haciendo este trabajo. Es importante que la gente sepa que su seguridad es primero, que si hay algo que la puede poner en peligro, mejor no lo digas, mejor que nadie se entere, o búscala cuando ya se terminó el torneo, cuando ya se terminó la clase, este, o el evento que teníamos, busca la parte y ella te va a dar la información que necesitas. Entonces, es la manera en la que se han creado esas conexiones. ¿Tenemos más preguntas, más comentarios? No, esta vez no, Elizabeth. Bueno, con respecto a todo esto que les decía, creo que el punto importante aquí es que tengan confianza en ustedes mismas, ok, porque esto otra vez, y empiecen a crear esa confianza y aparte de esa confianza, la... ¿Cómo explicarle a tu jefe que te vas a ir a jugar un partido de fútbol, pero que es parte de tu trabajo? ¿Cómo le explicas a tu jefe que te vas a ir a un grupo de mujeres que están orando, pero es parte de tu trabajo? Entonces, ¿cómo explicarles a ellos que lo tienes que implementar? Que si realmente quieres ser auténtico y quieres ser original y darle un alcance y un buen servicio a tu comunidad, vas a tener que ir más allá de lo tradicional, de a lo que estamos acostumbrados. Y por qué no muchas veces invitar a tu jefe que, bueno, quieres estar sentado en alguna de estas actividades que tenemos para que veas cómo funcionan. Y una vez que ellos empiezan a mirar los resultados, porque esto es real, los números empiezan a aumentar, ¿no? Empieza gente a llamarte, posiblemente te llaman porque están buscando un abogado de inmigración, pero eventualmente esa gente te va a traer más gente, más sobrevivientes y te empiezan a conectar con los sobrevivientes y empiezas a diseminar tus servicios. Entonces, creo que tienen que ser, no va a ser de la noche a la mañana, esto es un proceso de confianza que tienes que crear entre tu agencia y tú y con tu comunidad para que tu jefa sabe que sí, posiblemente estás en un partido de fútbol, pero qué beneficio lleva que tú estés ahí presente participando en este evento para que te puedas conectar con la comunidad y te puedas conectar con los sobrevivientes. Pues, me gustaría escuchar si hay comentarios, si hay preguntas, si ustedes desean conectarme directamente, pueden mandarme un correo electrónico. Bueno, yo formo parte de la coalición y como les decía, como parte de la coalición, mi trabajo mío es asegurarme que yo escucho las barreras y todo lo que está experimentando las asesoras y lo que ellas están experimentando es qué recursos podemos conseguir para ellas. Entonces, sí, mi trabajo mío sí es a nivel de coalición, pero está enfocado cómo se disemina toda la información que yo escucho de las consejeras y cómo ellas pueden implementar todo esto de lo que hemos hablado en sus centros. Y alguno... Perdón. Disculpe, continúa. Hay una pregunta, pero continúa. Ok. Y algunos de esos proyectos, como por ejemplo el de la radio, sí está incluida la coalición. Y está incluida la coalición porque obviamente nosotros fuimos los que teníamos los recursos monetarios para comprar el equipo para que entonces podamos trabajar en colaboración con las agencias y se pueda dar el servicio. Esta es una parte importante. Como les decía, nadie somos indispensables y nadie somos eternos tampoco. Entonces, la parte de incluir a los programas y de hacer esa relación fuerte con la radio es, yo me puedo ir mañana, no lo sé. Y el programa tiene que seguir. Alguien de la agencia se tiene, de las agencias que están participando, a lo mejor se va o cualquier cosa cambia. El programa tiene que seguir. Entonces, cuando ustedes están desarrollando estos programas, es importante que ustedes visualicen esa parte. Esto es algo que ustedes lo miran a corto, a largo plazo. Y si es a largo plazo, ¿quiénes son los que le van a dar seguimiento? ¿Cómo se lo van a dar? ¿Cuáles son los recursos que hay? La pregunta, Elizabeth, es que todo lo que lo he hecho, ha hecho a nivel de coalición. Sí, algunos de estos proyectos son a nivel de coalición, pero solamente como apoyo, porque en realidad este es, el servicio directo lo van a dar las asesoras. Entonces, prácticamente yo sigo funcionando nada más como esa conexión de los recursos. Yo conecto, si hay recursos monetarios, dónde están, cómo los podemos implementar, a dónde los solicitamos. Pero asegurarme de que la finalidad de esto es para facilitar el trabajo de las asesoras y que eventualmente ellas van a poder continuar con ese trabajo, aunque yo no esté. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Yo no veo nada más. ¿Alguien quiere más? Bueno, pues, entonces yo les agradezco mucho, de verdad, que me hayan prestado, me hayan regalado esta hora y media de su tiempo. Si ustedes tienen más preguntas o quieren platicar más al respecto en el proceso de cada una de estas ideas o tienen otras ideas que quieran compartir con nosotros, por favor, déjenme saber, manden un correo electrónico y me gustaría escucharlas. Ok. También habla Denise. Gracias. Yo también estoy a nivel de colación acá en Texas, entonces si tienen alguna pregunta también se pueden comunicar conmigo, tal vez, si se les hace mucho más fácil. No sé si todas las que están asistiendo vienen de Texas, pero si están en Texas, veo que Elsa está, que Elsa, Luisa también está, las otras personas no las conozco muy bien, pero tal vez les voy a poner mi email en la cajita, si es que tienen alguna otra pregunta que yo también les puedo ayudar que estoy aquí en Texas. Ya, y eso sería perfecto porque Denise sería su contacto a nivel coalición para que ustedes puedan empujar todos estos nuevos proyectos. Ok. Pues muchas gracias. Gracias a usted para hacer todo eso en la lengua de mi, en mi lengua ben feita, obrigada para todos, thank you so much en inglés, y hasta la próxima vez. Gracias, adiós. 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 Adiós.